Nos toca ahora a todos tomar un poco de medicina amarga, nos toca ahora a todos sufrir un poco, nos toca ahora a todos tener un poco de dolor. Hola amigos y amigos, te saluda Eric DJ. En base al comunicado del día de ayer, exigimos, no pedimos de favor, exigimos que nos dejen trabajar. No puede ser que recién pasadas las elecciones, donde todo el mundo hace sus mítines, todo el mundo hace sus aglomeraciones en los centros de votación, hasta caos de gente y nadie decía nada por el coronavirus. Exigimos que a nosotros, todo el medio de discomóviles, artistas, escenarios, todo el rubro, porque somos cantidades grandes de personas las que elaboramos en este medio. Ahora nos estén diciendo que nos abstengamos. ¿Qué tienen en la cabeza? Por Dios, hombre. Todos somos salvadoreños y por esa forma, por esa manera de que ustedes están haciendo las cosas, es que nos están lanzando a nosotros, a salir a las calles, a protestar. Simplemente a pedirles y a exigirles que nos dejen trabajar. Pasamos muchos meses encerrados, no es posible que ahora, luego de pasar a las elecciones, vuelvan a lo mismo. Así que pido que este mensaje llegue hasta las autoridades correspondientes, que sepan que somos cientos, miles de personas en este medio, en las cuales nos quedamos sin el sustento diario por las malas decisiones que ustedes toman. Así que la exigencia para que nos dejen trabajar y si no, pedirle a todos los compañeros, a todos los amigos que trabajamos en este medio, DJ, discomóviles, escenarios, agrupaciones, todo tipo de artistas, que si se ponen en ese plan, agarremos nuestras cositas, nuestros equipos de trabajo, nuestros camiones, nuestros keys y salgamos a las calles a protestar. Porque no es justo que nos estén atando de manos y pies para podernos gastar, ganar el sustento diario. Así que por favor, espero que este mensaje llegue a las autoridades correspondientes y que nos dejen trabajar. Es lo único que pedimos, exigimos que nos dejen trabajar.